Pues buenas tardes a todos y a todas, y yo soy María del Mar, soy de Paraco, las que no me conocéis o no me conocéis. ¿Qué ha pasado? Se te ha cerrado el micrófono, María del Mar, espera. Estamos todos silenciados. Ay, vale. Ahora ya sí me escucháis, ¿verdad? Ahora me presento, para las que no me conocéis. Soy María del Mar, soy de Andalucía, concretamente de Alcalá de Guadaira, Sevilla. Y bueno, soy hermana de una persona con discapacidad y pertenezco a esta red estatal maravillosa. Y Vega es mi compi, miembro de junta directiva de mi entidad y enrolada en la red. Vega. Buenas tardes. Pues como ha dicho María del Mar, pues nada, hoy María del Mar y yo estamos aquí pues para, digamos, para guiar un poquito, digamos, este encuentro, ¿vale? Y echar un buen rato entre nosotros que verá cómo, sobre todo a las personas nuevas, os va a gustar, ¿vale? Y nada, lo dicho, pues vamos a comenzar. Explicamos un poquito el formato, María del Mar, en qué va a consistir, digamos, este café. O si, antes de que empecemos, ¿no? He visto, Susana, que eres la única que... eres nueva aquí, ¿no? De todos los que estamos. No, yo también. ¿Tú, Teresa, también? Sí, también, es la primera vez, sí. ¿Os apetece contar de dónde venís y por qué os habéis conectado? Si os apetece. Vale. ¿Queréis o lo hacemos para luego? Vale. A mí no me importa. A mí tampoco me importa. Venga, así os vamos conociendo un poquito. A ver, yo soy Teresa y yo vengo de Calatayud, que estuve en el encuentro de hermanos que se hizo en Santiago de Compostela. Era la primera vez también que iba y esta es la primera vez que me conecto porque, bueno, a través de la asociación de Calatayud, pues me mandaron el Zoom y, bueno, pues dije, bueno, voy a conectarme a ver en qué consisten estos cafés y en qué consiste esto. Porque la verdad es que es la primera vez y no tengo ni idea. Ni he preguntado en qué consiste ni me han explicado nada. O sea, que vengo de cero completamente. Perfecto, porque así no vienes con expectativas y ahora tú cuando terminemos pues ya la juzgas y dices tú. Exacto. O me han contado una cosa y ahora es otra. Fantástico, Teresa. Pues bienvenida. Vale, gracias. Susana, ¿te apetece? Sí, claro. Bueno, pues yo soy de Algeciras, de Cade. Y, bueno, pues esto empezó a través de la asociación de Asansur, que participé como ponente en el Congreso de la Discapacidad en la línea de la Concepción, que también participó la compañera Beatriz Vega, que coincidimos allí. Y entonces, pues a partir de ahí, pues me llegó la información y dije, pues mira, pues voy a mirar porque soy hermana y también, bueno, también soy madre de un chico con discapacidad. Mi hijo tiene ocho años y mi hermano tiene treinta. Perfecto, pues te digo lo mismo que a Teresa. Bienvenida. Bienvenida y cuando terminemos, a ver qué tal te ha parecido la experiencia. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Susana. A ti. Mira, ahora os vamos a presentar un vídeo que hicimos nosotros en la red de hermanos de Andalucía cuando estábamos en el confinamiento. A través de Plena Inclusión Andalucía puso a disposición de los hermanos, pues, apoyó sobre todo el bienestar emocional, ¿vale? Entonces nos reuníamos todos los viernes, nos conectábamos de distintos lugares de Andalucía y de ahí nació un vídeo que es el que vamos a visionar ahora. Y yo creo que ese vídeo tiene muchas frases que, bueno, a ver cómo tal, cuando las veáis, si habéis conectado con alguna de ellas, o ha resurgido, o os ha puesto un poquito nervioso esa frase, o a ver qué os ha parecido alguna de ellas, ¿no? Entonces, Vega, ¿algo más que comentarle? Yo creo que no. No, no, dale, dale al vídeo y ahí comentamos. Bueno, voy a compartir a ver si soy capaz. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Ahora, ahora se ve completo. ¡Gracias! 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 No pasa nada. Solo son las cosas del directo, María de Hermas. No te escuchamos. No te escuchamos, María de Hermas. te has silenciado María Dermá ahora, pero que no se para Bea, por favor, ayúdame no se puede parar, ¿no? la cual puede hacer un servicio madre de Dios, ¿qué hago ahora? sale de YouTube tranquila y sale de YouTube, esto es lo que pasa apaga lo que es Google o lo que tengas tú el buscador madre mía de mi vida el video lo podemos compartir Bea dentro, digamos por si hay personas que entren más tarde y pueden reproducirlo paralelamente a esta reunión a la vez si ponéis el enlace en el chat, sí vale yo no lo hago pero lo has sacado en un documento pon el enlace en el chat María Dermá que lo tenías en un documento, sí ay Dios mío de mi vida si no, mándamelo a mí y lo pongo, ¿verdad? yo creo que lo pongo el que te haya mandado, Bea, ¿verdad? pon el enlace y la masterclass ay, por favor, no me hagáis esto más que lo pasamos mal bueno, mira mientras que María Dermá es una experta haciendo estas cosas nos lo hace muy bien nos va poniendo el enlace nada que os ha parecido el video si os ha si os ha quedado alguna frase digamos de las que habéis visto impactada y grabada si os ha recordado o llevado ¿no? o os ha hecho alguna de estas frases retroceder digamos en vuestra vida o no o al menos decir mira, ahora mismo actualmente me siento identificado con no sé venga ¿quién empieza a romper el hielo? yo mismo venga, vale Necho yo me he quedado con una que es que sí me ha retrotraído a cuando era joven que hace muchos años y era que desconocía por completo lo que le pasaba a mi hermano sí sabía que que iba más lento como dicen muchos padres que no avanzaba que estaba en el pueblo que no jugaba con los demás pero realmente yo creo que ni bueno, mis padres lo sabían pero no llegaban a ser absolutamente conscientes de la discapacidad que tenía y evidentemente yo muchísimo menos y es verdad que por parte de muchos padres lo que intentaban era al resto de hermanos los que éramos varios intentar intentaban aislarte un poco de la discapacidad de tu hermano nunca se lo reprocharía era la forma de comportarse que había que había en otras épocas y yo lo entiendo perfectamente sí que es cierto y luego ya me voy a otra parte del vídeo que yo en el caso de que tuviera hijos si tuviera algún hijo con discapacidad eso no lo haría por eso precisamente es una de las reclamaciones que hacemos siempre los hermanos en la red por el movimiento de hermanos que queremos ser parte de la vida de nuestro hermano de nuestro cuñado o de nuestro familiar con discapacidad entonces Néstor digamos que en tu caso tu experiencia inicial con la discapacidad digamos es que a ti en principio no te la tus padres evidentemente sin juzgar a nadie sino le hicieron lo mejor que pudieron en ese momento ellos no ni te presentaron o sea no te dijeron mira tu hermano tiene este problema y hay que ayudarle o hay que tratarlo con uno más tú digamos echas en falta ese momento de que tus padres te hubieran presentado de esa manera con la discapacidad de tu hermano yo en aquel momento no lo echaba en falta y después como he sido yo más o menos casi autodidacta podría decirlo seguramente como muchos de los que estamos aquí pues en involucrarme en la vida de mi hermano y en saber que mi hermano bueno pues tenía una discapacidad pero en aquel momento no lo echas en falta simplemente no sabía exactamente qué pasaba y cuando fui más joven es verdad que coincidí poco con mi hermano por circunstancias evidentemente yo estaba estudiando en un sitio y mi hermano estaba en el pueblo con mis padres y a partir de ahí sí que empecé a conocer un poco el mundo de la discapacidad y ya bueno incluso hablé con mis padres algunas veces y bueno ya me metí y me involucré mucho más en la vida en la vida familiar y en la vida de mi hermano no es que lo echaran falta pero sí que me hubiera gustado quizás pues desde un primer momento haber tenido ese conocimiento nada más sí que digamos que tú al principio pues tuviste como digamos un paralelismo con la vida de tu hermano al principio digamos estaba ahí pero bueno no entraba de lleno digamos en tu no bueno al final sí porque bueno era un compañero de juegos era más mayor que yo pero era un compañero de juegos etcétera etcétera pero bueno yo sabía que algo había pero no sabía exactamente exactamente el qué vale vale muy bien César creo que ha levantado la mano sí yo quería hablar respecto a Néstor que no os iba de precedente pero bueno que no no estoy totalmente de acuerdo contigo has dicho que antes cuando éramos niños nos mantenían a margen ahora mismo es un tema actual y os puedo poner un ejemplo estuve viendo ya el segundo taller de niños vale y estoy tratando con unos padres y estoy yendo de que yo es que mi hijo es muy pequeño y quiero mantener la margen cuando la actuación tenía que ser desde ya en el momento que se sabe entonces yo les estoy convenciendo de que es que por su parte es un error y que yo en mi infancia que me motivamos de tener margen hasta que yo me involucré y empecé yo a trabajar en todos los aspectos para mi hermano yo ya era bastante crecidito entonces les estoy convenciendo no me cuesta mucho pero a la actualidad cuesta fue un obstáculo que tuve en el primer taller y lo estoy volviendo a tener o sea que es un es un problema de educación a nivel de sociedad vale de que no nos lo queremos creer porque queremos proteger a todo el mundo a nuestro a los padres a su hijo con discapacidad y a su hijo sin discapacidad y piensan que la manera de protegerlos a los dos es llevarlos por mundos separados cuando no hay dos mundos hay un mundo solo y ya está bueno yo creo que simplemente verás son decisiones que antiguamente en la familia pues se tomaban y que actualmente es verdad que puede ser que te choque un poquito más encontrar las mismas decisiones de hace a lo mejor 20 o 30 años pero bueno también es algo que digamos que tenemos que seguir ahí luchando digamos por o bien las redes y los grupos que se hacen con niños pequeños para tratar el tema de la discapacidad sobre todo los que tienen hermanos familiares muy directos y que convivan pues yo creo que se tiene que hacer de la forma más normalizada y natural que existe pero bueno no voy a adentrar y no voy a contar en este apartado no voy a contar mi experiencia personal porque quiero escucharlo quiero muchas gracias por las aportaciones de César y de Néstor pero no sé alguien más que ver el vídeo aparte pues eso le haya retrocedido o esté de acuerdo o no sé a ver quién si no empieza a preguntar Toñi te tienes que quitar el micro por fin ahora vamos a ver yo la verdad es que cuando nació mi hermana hace 64 años yo tenía 6 con lo cual o sea empecé a tratar a mi hermana con otro hermano más sí que me empecé a dar cuenta cuando ella tenía 14 y yo 20 que cuando yo había tenido 14 años era un poco más adulta que la veía a ella que la veía como muy infantil es más mi madre la vestía como muy infantil ¿no? y bueno y por esa época ya cuando ella tenía 14 años también mi padre empezó a moverse para formar la asociación donde ella está ahora y todo eso y en fin sí ahí ya me enteré pero yo hasta entonces había tratado a mi hermana de la misma manera que trataba a los demás en mi casa siempre estuvo muy normalizado eso aunque cuando salíamos con ella por ahí los hermanos y eso era ella más la que se daba cuenta de que la gente la miraba ¿me entiendes? y estaba pendiente de que la gente la miraba y nosotros veíamos que ella estaba incómoda pero a nosotros nos daba lo mismo en ese sentido lo teníamos bastante normalizado sí en tu caso esa digamos mamá llamarle esa no información directa o tampoco no de que tu padre en ese momento no te dijeran a ti tu hermana tiene una discapacidad tal para ti no fue ningún problema porque tú por eso decía yo antes muy importante la decisión de la familia ¿no? si en tu caso eso no te impedió y no te dificultó a ti nada para tú pues tratar a tu hermana como una más para todo claro porque la fuimos viendo y luego ya si nos fuimos dando cuenta primero que tardó mucho en caminar a lo mejor tenía dos o tres años cuando empezó a caminar cosas de esas ¿no? y que la veíamos que ella se iba quedando atrás en el sentido de que era como más niña que éramos los demás pero por lo demás no nos supuso ningún muchas gracias Toñi creo que Cristina había levantado la mano también sí es que me tengo que ir rápido y sí que quería hablar con ti Eva después te doy paso a ti a hablar ¿vale? pues oye muchas frases me han resonado como dice ahora la gente moderna algunas por mí otras por mis hermanas nosotras somos cuatro y la hermana que tenéis capacidades la mayor así que lo de ella es la mayor pues evidentemente lo primero yo no sé si los padres son responsables de todo de toda la manera de afrontarlo nuestra porque nosotras somos cuatro eso y de las tres que no tenemos discapacidad cada una la afronta de una manera muy distinta yo creo que la que más con más normalidad lo ha llevado es el que sí lo yo pero mi hermana tiene grandes necesidades de apoyo así que verla igual es imposible o sea ves que bueno que tienes que como que protegerla y relacionarte con ella de otra manera con otro lenguaje pero yo creo que me ha adaptado siempre bastante bien y lo que veo ahora es que eso sigue vigente porque es verdad que mis dos padres nos han querido proteger y aunque a mí sí que me decían que mi hermana tenía pupa y ya está que ya me tenía que ¿no? que me pupa y punto y a mis hermanas igual con la pequeña me llevo 12 años o sea y la mayor la lleva 15 así que es casi otra generación y ahora los niños de mi hermana la pequeña pues hay que adaptárselo también o sea que es una labor que tenemos que yo creo que todo este debate sigue vigente aunque la sociedad esté cambiando aunque nosotros seamos hermanos y no padres incluso ese de César me parece súper necesario y este debate también o sea que yo con mis sobrinos intento normalizar pero tampoco sé muy bien cómo hacerlo tienen tres años y uno o sea que bueno es muy pronto todavía pero bueno la de tres ya se empenó sobre todo Cristina ¿por qué preguntará qué le pasa a la tita o qué tiene la tita? no pregunta mucho porque yo creo que ella ve que es diferente y entonces hace unas preguntas como bordeando la cosa ¿no? como ¿y esto de quién es? ¿y por qué vas con Elena? digo la tengo que ayudar a vestirse ¿sabes? ella quiere ella está buscando la respuesta que yo creo que ella sabe ¿no? digo es que hay que ayudarla a vestirse ¿no? pues bueno necesita apoyos en el lenguaje este nuestro ¿no? y pero bueno ella sí tiene ese interés ha pasado por una fase como de miedo también porque claro como Elena es grande y ella pequeña y Elena se mueve pues más torpemente que el resto de adultos y se lanza a abrazarla bueno tienes que hacer malabares para que para que lo vea normal y a la vez para protegerla porque la puede aplastar claro así que no es nada fácil lo que tú has dicho Cristina también depende mucho de las características de nuestro familiar ¿no? y de las necesidades ¿no? no es lo mismo ¿no? pero yo creo que cuando lo hacemos desde el cariño y desde el amor pues lo hacemos en este caso como tú estás diciendo ¿no? en este caso con tus sobrinos pequeños pues es normal ¿no? el roce y el día a día pues te va dando a ti pies a ver es como por ir poquito a poco ¿no? presentando la situación y yo creo que pues hay que hacer lo más natural posible y y sin necesidad de poner nombre a nada hasta que no veamos que es el momento digamos que bueno que ya poco a poco lo que tú dices ellos se dan cuenta se dan cuenta lo que pasa que hay algunos que por las características de cada niño te lo van a preguntar directamente y otros que ni te lo preguntan pero ya lo saben ¿sabes? cuando ya es el momento apropiado tú ya hablas con 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 no con propiedad pero si a lo mejor con una terminología ¿no? pues sí porque es que tus hermanos tus tíos tienen discapacidad pero es algo que ellos ya han aprendido ¿sabes? es que no no les ha imposibilitado para verlos ¿no? con sus cualidades ¿no? que tienen y que cada uno de nosotros tenemos ¿no? sí lo más importante es eso que lo vean con naturalidad pero no todos los adultos actuamos actuamos de la misma manera igual que no hemos actuado igual de pequeños pues nada muchas gracias Eva quería hablar pero creo que no había podido levantar la mano después damos paso a Teresa Juan hoy Gaby y César de nuevo ¿vale? ¿os parece? Eva cuando puedas no te escuchamos ¿no? ¿la escucháis vosotros? no a ver activado ya el micro ¿no? ya ¿ahora ya sí? sí bueno pues yo mi hermana son cuatro años yo soy mayor que ella y claro mi hermana a los seis años fue a un colegio especial a Martí Rero entonces solo la veían las épocas de verano lo que es semana santa navidades y verano pero yo recuerdo cuando era pequeña cuando iba al colegio pues yo al principio pues sí la protegía hasta los seis años yo tendía como diez y ella seis entonces yo me acuerdo cuando la bajaba al colegio de monjas pues como se metían los niños con ella y eso entonces como tú siempre protegiéndola y defendiéndola y en casa a mí me la presentaron pues ibas viviendo el día a día con ella como un poco siempre te decían que es que tenía un poco de retraso y el retraso pues era pues eso que no avanzaba como decimos los compartamientos o se ponían a llorar un poquito como más depresiva entonces eso al principio a nosotros nos costaba también como niños aceptar toda esta situación cuando ella fue a un colegio ya pues especial pues ya vimos que ella iba adelantando que hacía era ya autónoma y bueno pues al principio en el pueblo cuando iba intentaba que la relacionáramos pues con primos de su edad con amigos de su edad pero si veías como la rechazaban como que nadie se la quería llevar y al final pues claro yo pues teníamos que aceptármela y llevármela con mis amigas y aprender a que la gente la aceptara y bueno pues por respecto a ti como estaba ya en el grupito pues ya la iban conociendo y bueno la aceptamos como una más pero al principio eso cuesta mucho ves el rechazo de las personas de como no la aceptaban y en casa pues ya te digo es irla aprendiendo poco a poco el convivir con ella y aceptarla como una más y con mi nieto pues yo lo he vivido que como siempre ha estado con mi nieto con nosotros si empezaste a aceptar a Piri a mi hermana como un poco también había un poco como que le faltaba algo como que se comportaba a veces como niña las reacciones del llanto porque lloraba te preguntaba y la veíamos porque le decíamos que estaba malita alguna vez y luego ella mi nieto como muchas veces la he llevado al centro de mi hermana cuando íbamos de vacaciones o hacia encuentros de familias pues él como que ya ha normalizado que había en el centro los amigos de Piri de su tía y siempre lo ha visto ya como más normal ir a verla y es una forma de yo creo que ir normalizando la situación esta yo eres mis experiencias muchas gracias Andresa Eva ¿puedes hablar ahora? es que no escuchamos a Eva a ver yo lo he escrito por privado pero no me contesta bueno continuamos con Juanjo e intenta a verlo Eva si puede solucionarlo ¿te parece? pues Juanjo cuando pueda porfa bueno pues mi experiencia es de yo como soy el mayor mi hermano nació cuando yo tenía 10 años entonces yo ya veía cuando mi hermano iba creciendo que algo raro pasaba entonces a mí mis padres hasta que detectaron lo que era mis padres nunca me ocultaron lo que le pasaba el problema era que no sabían qué clase de enfermedad era o qué discapacidad tenía porque yo sabía que lo tenían que llevar a un logopeda iba con él todos los días iba a psicometrizidad y también iba todos los días entonces hasta que le detectaron qué clase de enfermedad tenía o qué discapacidad entonces ya ahí yo soy más consciente de lo que era yo nunca he tenido ninguna pega con él siempre con mis amigos ha venido y yo siempre lo he tratado como ha sido siempre de pequeño como uno más entonces yo no he tenido tanta esa ese como ese rechazo que hacen otros hermanos o es que mi hermano es un peso o una carga no no yo mi hermano para mí es uno más siempre se ha venido conmigo con mis amigos y mi experiencia es esa que nunca he tenido ningún problema con él y mis amigos tampoco ha sido uno más que ha venido lo único que dentro de su discapacidad como empezó a andar más tarde pues lo tenía que llevar en una silla como hablaba más empezó a hablar también más tarde entonces era yo como su interlocutor pero era esa única diferencia lo que había pero por lo demás era una cosa normal para mí era una cosa normal gracias Juanjo por compartirlo Eva sigue sin tener nada no te escuchamos Eva tú desde ahí no le puedes poner el micro no porque yo veo que lo tiene abierto yo estaba mirando abriendo y eso pero yo veo que tiene el micrófono abierto Eva te voy a decir una cosa salir y volver a entrar si puedes salir y volver a entrar a ver si y te diría si entras por el audio de la computadora y le dices que sí vale a ver si tiene suerte vale pues Gaby nos cuentas hola buenas tardes a todas y a todos pues bueno mi historia para mí lógicamente es bastante particular pero yo tengo una hermana melliza con discapacidad ella nació un poquito más tarde que yo y le faltó oxígeno y entonces eso llevó aparejado que tuviese una discapacidad pero no se supo en el nacimiento se supo con el tiempo cuando mi madre comparaba a mi hermana conmigo y veía que yo ya caminaba o ya gateaba y ella todavía no cuando yo hablaba y mi hermana todavía no hablaba y y la trataban un poco como de señora cálmese que no pasa nada los niños crecen a diferentes ritmos y todo esto y y de las cosas que he visto en el vídeo que me han llamado la atención es que la persona de referencia del vídeo o una de las personas de referencia del vídeo decía que tenía que defender a su hermana y a mí me pasaba al revés mi hermana me defendía a mí mi hermana mi hermana se enteraba porque estuvimos en infantil juntos en parvularios y mi hermana se enteraba de que un niño se metía conmigo y ahí iba ella pero sin sin ningún tipo de remordimiento ni problema ella arrancaba cabezas pelos lo que hiciera falta por mí y y yo que era más tranquilo y menos menos guerrillero pues agradecía que mi hermana tuviese esos arranques lo que más rabia me daba a mí de de mi infancia con ella era cuando decían hablaban a sus espaldas pero escuchándose perfectamente que hablaba mal porque debía ser inglesa o decían qué le pasaba qué le pasa a esa niña que habla así y esto esto me generaba a mí mucho malestar porque yo que la entendía perfectamente porque a mi hermana siempre la entendí siempre fui el traductor de mi hermana me parecía me parecía mal pero entroncando un poco con lo que se decía al principio creo que sí que hay que hablar más claramente a los niños y a las niñas que son hermanos de una persona con discapacidad menos menos tratar a los niños como como que no tienen ni idea y no van a entender a los niños hay que explicarles las cosas hay que adaptar seguramente al nivel que puedan entenderlo hay que responder a sus preguntas no aplazarlas para más tarde o para otro momento en que nosotros nos sintamos menos incómodos porque los niños necesitan respuestas y yo sí que tengo una pregunta para Bea así de estas que que es que hay en plena inclusión que tenga en cuenta hermanos tan pequeños y si hay algo si podría ser algo que se extrapole a entidades a otras entidades porque me parece súper necesario creo que de algo de eso habló César hace un momento pero me parece súper necesario que se trabaje con los niños y las niñas que tengan hermanos o hermanas con discapacidad en plena depende de las entidades o de las federaciones sí que hay entidades como la de César que hace talleres con hermanos pequeños cuando son hermanos pequeños son talleres puntuales a lo mejor de cuatro o cinco sesiones y luego con el tiempo los van haciendo un seguimiento a ver cómo van entonces nosotros en plena inclusión sí que hemos hecho talleres de niños pequeños que es a lo mejor hasta bueno a veces es diez doce años luego de hermanos adolescentes y luego ya de hermanos adultos pero depende un poco de la entidad y depende de la federación y también depende de la demanda de los padres de los padres que lo pidan claro si varios padres y madres lo piden en la entidad seguramente lo generarán pero es verdad que faltan yo también echo de menos que fuera más habitual además la metodología es lo que hace César la metodología que propone Plena es que los talleres los den un profesional y un hermano porque cada uno puede aportar una parte del tema y que otros hermanos mayores acompañen es fundamental entonces lo que César hace que a lo mejor César puedes contar un poquito lo que estáis haciendo para animar a los hermanos César no hagas spoiler que es el próximo juntos hablamos ah vale vale o de los próximos vale vale pues no hagas spoiler entonces así dejamos pero sí os iba a poner en el chat que estoy buscando un par de documentos que os pueden interesar también vale no sé si alguien más quiere comentar algo yo voy buscando esto que os iba a enseñar Eva tú sigues sin poder hablar hola se me acuerda ya te hemos escuchado bien buenas tardes buenas tardes es un buen momento ahora sí claro es tu momento bueno pues mi nombre es Eva Rider vale yo vivo entre Málaga y los Países Bajos y yo soy la hermana mayor de Oscar él tiene tres años menos que yo es discapacitado y está en el centro de Asansu de la línea de la Concepción en Cádiz cuando he leído bueno cuando he visto el vídeo he llorado cosas como son me he sentido identificada con todas y cada una de ellas hay una que me ha hecho reír que es que a mi hermano le decían chinito y yo saltaba y me daba igual el tamaño de la persona que tuviera enfrente y le decía chinito tu padre te vas a reír de mí vale y le he echado un par de narices al que fuera también recuerdo en el pueblo personas mayores diciéndole a mi hermano que se sacara el pene vale y también recuerdo vale como yo entraba entraba en esas discusiones me ha parecido muy bien todo lo que he visto pero yo quisiera compartir mi experiencia personal vale yo no sé si alguno de vosotros habéis experimentado la reacción de padre y madre en mi caso cuando yo alcanzaba cualquier mérito desde muy pequeñita a mí mi madre me decía que yo no debía de sentirme feliz por una nota por un carnet de conducir por una tarjeta de débito del banco porque mi hermano nunca tendría la posibilidad de conseguir nada de eso vale yo toda mi vida he sufrido mucho porque todo lo que he alcanzado bueno no que se me haya no se me haya reconocido que eso es lo de menos es que se me ha dicho que bueno eso ha sido en detrimento vale de lo que mi hermano podía haber conseguido en la vida entonces me he sentido muy mal por eso toda mi vida y no sé si hay alguno de vosotros que ha experimentado eso con su madre o con su padre tengo mucha curiosidad bueno mira yo te voy a contar Eva desde otra perspectiva quizás pero mis padres en mí pusieron todo yo tenía que ser la hija perfecta en todo puesto porque solamente tengo un hermano el cual tiene la discapacidad entonces si vas a estudiar eres la única que vas a estudiar si te vas a casar eres la única que te vas a casar si tienes hijas o hijos vas a ser tú entonces es como que no los culpo porque siempre digo lo mismo que los padres lo hacemos creemos que lo mejor que sabemos o podemos yo hablo ahora desde mi perspectiva que tengo dos chicas yo lo intento de hacer lo mejor que sé con todo el amor pero es verdad que a mí eso te carga por favor no te vayas a quedar embarazada antes de casarte entenderme porque eres la única hija que tenemos que casar entonces eso era bueno en mi caso ha sido un poco distinto en mi caso es cómo te puedes sentir feliz teniendo un carnet de conducir si sabes que tu hermano nunca jamás va a tenerlo cómo te puedes sentir teniendo relaciones sensuales si tú sabes que tu hermano jamás podrá disfrutar de una mujer yo he tenido que ir a terapia como dices de adulto he estado varios años porque claro he salido marcada es decir yo no sabía que tenía derecho y que si era merecedora de tener felicidad de la vida y yo creo que eso hay que mirarlo mucho con los hermanos adolescentes de personas con discapacidad y hacer un buen seguimiento de eso porque eso hay que corregirlo si existe y esa hoja la he echado yo en falta en el vídeo solo eso claro un poco esta red está para manifestar todas esas carencias que los hermanos hemos tenido por ser hermanos de personas con discapacidad y que yo siempre lo digo hemos sido los grandes olvidados de este movimiento porque y yo hablo por mi caso mis padres evidentes han luchado muchísimo por mi hermano para que llegue a ser lo más autónomo y demás pero que yo estaba ahí y no me siento mal no me siento yo no me he sentido desplazada de nada pero es verdad que como tú dices en algún momento deberíamos haber tenido algún apoyo de bienestar emocional bueno yo creo que durante toda nuestra etapa ¿no? porque somos ahí vamos ahí tirando del carro tirando tirando y nosotros en muchas ocasiones no sabemos cómo hacerlo entonces bueno pues esto te conlleva que durante toda tu vida puedas ser marcada como también dicen los vídeos o te haces muy fuerte o te puedes hundir sí tener las espacias de cada uno pues gracias Eva por compartirlo gracias muchas gracias estás con la mano levantada estás con el micro cerrado César ahora vale ahora estaba yo bueno repito lo que iba diciendo nos hemos estamos entrando en que hay que trabajar con los niños vale pero yo insisto en que hay que educar primero a los adultos hay que ser a los padres vale porque son los padres los que tienen a proteger en una hora de tal yo me di cuenta voy a comentar el ejemplo del taller que hicimos el primero en que los tuvimos una risa con los padres por yo tomarme notas de qué sabían los niños y luego cuando empezó ya la primera sesión me di cuenta que ellos por su cuenta habían averiguado por ejemplo ellos mismos se habían navegado en internet para ver qué les pasaba a su hermano le habían preguntado a su profesora del colegio o sea habían tirado de recursos para enterarse de lo que pasaba en casa porque los padres llegan hasta donde llegan y no más en mi caso cuando era niño la frase que tengo yo marcada en el cerebro de tantas veces que lo pregunté y ya siempre la misma respuesta es cuando yo decía que le pasaba a mi hermano me decían la criatura tiene falta o sea esa frase y esa respuesta me dejaba mucho peor antes de empezar la pregunta es planizada por partes la criatura eso ya te suena a algo que no es un ser humano y luego tiene falta ahí le faltaba el complemento yo soy del AGB y me gusta el ver de complementos no tenía ni directo ni nada ¿qué le falta? yo veo las orejas yo lo veo todo manos y sí sé lo que le falta pero dime qué es y dime cómo yo le puedo ayudar ¿no? era eso dime qué papel hago allí entonces lo que se le da es de educar a la sociedad con niños hay que tener cuidado porque los educamos a cada segundo un señor que va por la calle y tiene un papel al suelo y hay un niño detrás de él viéndolo lo está educando estamos hablando de un señor que es un desconocido pero es una forma de educación al final los niños reflejan lo que ven reflejan lo que hacen está claro que los agentes sociales la familia el segundo la escuela pero luego hay muchos agentes sociales y hay muchos microsistemas educativos que es lo que falta a mí me pasa en la actualidad con adultos que hago actividades con mi hermano vamos a tomar algo y me preguntan a mí qué voy a tomar y él porque le ven ya la circunstancia y yo pregúntaselo que no está mudo o con amigos que sí que lo conocen y todo aún me dicen qué le tiene delante de él y mi hermano se pone nervioso porque él no sabe decir por qué no me preguntes a mí si mi discapacidad no es la mujer y soy consciente de la edad que tengo y te lo puedo decir ¿no? o sea que y luego claro te das cuenta de eso es difícil porque igual que esa sociedad tiene en calidad dentro de sí esa forma de falta de confianza en las capacidades de nuestros hermanos ¿vale? pues también nosotros tenemos en otras esferas sociales otro tipo de no sé temas micromachismos que los tengo ¿no? que no te das cuenta de tu forma de hablar y tu forma de actuar ¿no? entonces es un trabajo global hay que trabajar con los niños por supuesto pero nunca olvidamos de los padres porque si trabajamos mucho los niños y nada de los adultos el trabajo no se verá tan bien reflejado como puede reflejarse gracias César que venga a hablar yo gracias Mar te quiero mucho venga Roa que a mí me encanta escucharte Dios mío muchas gracias Mar yo quería no sé como juntar un poquito lo que estábamos diciendo todos y lo que estaba hablando también Bea previamente yo creo que sería muy importante que hubiera un protocolo en la mayoría de las entidades que no fuera solo de acogida de familia sino que se concretara también en los hermanos en esos hermanos pequeños que vienen y que estaría muy bien como comentaba Bea que tuviera una doble vertiente por un lado que hubiera un profesional que a esos hermanos pequeños les pudiera solucionar muchas dudas que hay muchas veces que en el mundo de la discapacidad aterrizan los padres y los hermanos al tiempo con lo cual tú hay muchas dudas y cosas que les quieres preguntar a tus padres pero ves que están aterrizando igual que tú que pueden ser temas que le incomoden y que a lo mejor tener un profesional o una tercera persona imparcial a quien le puedas preguntar ciertas cosas te vendría muy bien y yo creo que gran parte de toda la información que los hermanos hemos necesitado vendría muy bien que esa otra parte fuera también a través de hermanos incluso para los propios padres que están llegando a las entidades ahora que probablemente se acerquen mucho más en edad a nosotros que a nuestros padres sería muy importante tanto para esos hermanos que aprovecharán de la experiencia que nosotros ya hemos tenido y que en muchos temas sí que es verdad que ha cambiado pero en muchos otros se parecerá muchísimo entonces sería muy positivo que los hermanos participáramos de lleno en esas acogidas que se hacen a las familias que están llegando por primera vez a nuestras entidades y ya gracias muy bien Gaby tienes la mano levantada ¿verdad? Sí es que esto que acaba de decir Aroa o sea estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y hace poco estuve en mi entidad para para hablar un poco de cómo darle dinamismo al grupo de hermanos de la entidad donde está mi hermana y estábamos hablando de qué cosas ya se hacían en la entidad y había una hermana que se se ocupaba de dar la bienvenida a las familias y precisamente hablando de eso nos dimos cuenta de que muchas veces falta hablar con se habla con los padres o las madres sobre todo de las personas con discapacidad pero falta que se hable también con con los hermanos o las hermanas si si existen y y darles un poco de feedback sobre qué se hace las entidades que sepan por qué que tu que mi hermana está aquí y qué es lo que hace esto es un centro ocupacional es un centro asistencial en qué consiste esto ya no sólo a los niños o sea es que yo como adulto necesito saber qué está haciendo mi hermana y habrá personas que no pero a los que necesitamos saberlo pues que haya una forma de comunicarnoslo y y que podamos participar si lo deseamos esa es mi opinión perfecto Néstor con respecto a esto último que estáis diciendo yo creo que Béa me podrá corregir pero yo creo que está incluso está protocolizado a lo mejor no de una manera suficiente o que no ha llegado a todo el mundo pero si los manuales de acogida normalmente ya la familia en teoría es la familia extensa es la familia amplia y se debería hacer a todos lo que pasa es que volveremos a chocarnos con el mismo muro que nos llevamos chocando muchas veces que es que luego depende de las federaciones o de las entidades y probablemente el 90% de las federaciones y el 99,9% de las asociaciones o de las entidades no lo hagan yo creo que la acogida en general no se hace bien y por supuesto muchísimo menos para hermanos sí que es verdad que en algunos sitios y ahí para no variar me voy a tirar alguna flor que otra en las provincias que lo hemos hecho alguna vez de hecho yo hace el año pasado estuve en el educativo en el centro educativo que tenemos que la mayoría son padres jóvenes de hecho me sentía como muy mayor porque siendo padres eran casi todos más jóvenes que yo digo madre de Dios pero es verdad que íbamos a hablar de eso de precisamente de que consistía es prodes desde el foco desde la óptica de los hermanos y otra visión completamente distinta que probablemente coincidía más con la suya pero ya tiene que ser a nivel de entidad que estaría bien que eso fuera pues como tantas cosas que estarían bien que se hicieran y que fueran y que fueran casi de obligado cumplimiento en todas las asociaciones pero me temo como he dicho antes que volvemos a chocarnos con el muro pero sabes por qué pasa eso Néstor porque las asociaciones son soberanas si no lo sabías ahora no no pues no había quedado claro bueno pero pero como tú dices Néstor somos martillo pilón y bueno nosotros nuestra gotita pondremos en eso estamos porque yo creo que bueno coincidiréis igual cuando hemos visto el vídeo que se nota la falta de que hemos tenido los hermanos en nuestra etapa de crecimiento no han contado con nosotros por eso esos comentarios esas frases no nos hemos sentido mal en algún momento no nos lo han explicado porque nos han mantenido al margen entonces bueno yo creo que el vídeo recopila muy bien como no hemos podido sentir en algún momento de nuestra etapa de nuestra vida a lo mejor de cuando eres infantil te has tenido esa sensación de que jugar con tu hermano o si no jugabas tus padres terrenías después de la adolescencia te ha dado un momento vergüenza de tu hermano cuando has salido con tus amigos o te has sentido que era una mochila en fin yo creo que al final todos nos entendemos en ese lenguaje porque todos tenemos el vínculo y nos sirve lo que lo que estaba diciendo María del Mar que nos hemos quedado todos digamos fijaros si esto puede dar de qué hablar nos hemos quedado todos en la primera etapa que es la niñez pero daros cuenta como la discapacidad en este caso la discapacidad de nuestro familiar de nuestros hermanos ha ido evolucionando a lo largo con nosotros como bien decía María del Mar los sentimientos que nos generan o los miedos la incertidumbre las situaciones que se provocan al principio cuando eres pequeño van cambiando y como decía María del Mar dice a lo mejor en la adolescencia entre comillas no te obligaban digo entre comillas no porque claro en mi caso yo tengo tres hermanos con discapacidad yo soy la pequeña entonces tú decías ostras mis hermanos a mí no me pesan pero claro también quería tener tu espacio es decir si yo me tengo que ir con mis hermanos me voy mis amigos lo conocían pero tú también querías tener tu momento para ti tu momento solo de decir salgo con mi porque se me apetece salir como uno más y tener mis amistades y tener mi ligoteo y tener entonces es verdad que y eso genera a mí personalmente me generaba situaciones como decía Eva a lo mejor no evidentemente en el nivel de Eva porque Eva ha sufrido otra historia digamos ha sido otro otro tipo digamos de depresión psicológica diferente pero es verdad que yo misma yo me sentía mal porque yo por un lado decía es que yo quiero salir pero por otro lado me iba y no me llevaban algunos de mis hermanos y ahora tú te encontrabas mal tú decías lo he dejado en casa no estoy siendo buena hermana esto no es justo porque yo me estoy divirtiendo porque ellos están es muy complicado y ya no os cuento más si llegamos a hablar de la etapa adulta cuando tú estableces una relación tienes tu pareja quieres crear tu familia entonces por eso que esto es esto es que esto es este vídeo mira que nosotros lo hicimos en el confinamiento pero yo cada vez que lo veo es que no puedo dejar de emocionarme porque es que es algo que hay dentro de nosotros que es que esto es es esa esa carencia de apoyo emocional que en su día tuvimos y entonces tenemos hay tantas cosas dentro que tenemos que dejar salir que esto daría para yo que sé para 50.000 en café que en su día tuvimos que yo creo que seguimos teniendo teniendo sí 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 exactamente igual que nos acompañar la discapacidad durante toda nuestra vida el bienestar emocionado nos debería acompañar Isabel cuando tú quieras Isabel hola nada yo justo aprovechando lo que ha dicho Vega de cuando ya somos un poco más mayores porque yo la verdad que mi infancia y mi adolescencia pues no sufrí nada o sea María estaba ahí y estaba ahí y no no hubo yo no recuerdo cuando fui consciente fui más consciente mayor pero no de joven era todo con mucha naturalidad y mucha normalidad entonces no no tengo ese recuerdo pero sí es verdad que para a mí me hizo sufrir mucho cuando me fui a estudiar fuera no sé si a vosotros lo decía antes Néstor pero cuando nosotros somos ocho hermanos los cinco mayores estamos muy seguiditos con lo cual nos fuimos yendo uno detrás de otro pum 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 a estudiar fuera y cuando ya se fue la siguiente que iba a mí se quedaban las tres pequeñas en mi casa siempre ha sido María es la mayor de esas tres pequeñas para mí era una angustia pensar que mis hermanas pequeñas determinasen o decidieran su vida futura en función de estar con María o no de hecho yo como hermana mayor ejercí porque me pasó o sea tuve momentos de angustia y cuando ellas tenían que decidir su carrera hablé con cada una de ellas porque me agobiaba el hecho de que decidieran estudiar cerca de Vigo solo porque como estaba María y el resto no estábamos pues tenían que decidir su vida en función de eso y que igual que yo había decidido estudiar fuera y lo pude hacer me agobiaba que ellas no tuviesen esa oportunidad gracias a las circunstancias al final sí lo pudieron hacer pero a mí esos años y me entraba ese sentimiento de culpa que te entra cuando vives lejos yo viví nueve años fuera lo digo también bueno porque igual Eva como dice que vive así nueve a medias pues cuando vives lejos y mis hermanos que ahora viven viven lejos yo tenía siempre un sentimiento de culpa muy fuerte no sé vosotros a mí me costó años gestionarlo aprender a gestionarlo mis opciones de vida me habían llevado a vivir fuera a vivir a una distancia suficiente como ya sabéis todos vivo está lejos de todas partes da igual donde te vayas de España y a mí ese sentimiento yo creo que lo compartimos muchos hermanos de lo que decís vosotras yo estoy decidiendo mi propia vida pero estoy dejando ahí como el peso a otras que luego no es así que luego la madurez te va enseñando que hay muchas maneras de estar y que luego al final la vida pues te va llevando a estar y a estar participando pero es verdad que yo creo que todos todos llevamos y yo lo pienso mis hermanos que de verdad porque me lo transmiten como les angustia el que claro cuando se enteran de algo que pasa algo o algo grave tienen que salir corriendo y esa sensación de estar siempre como tendré capacidad para para eso para bueno pues si tengo siete horas de viaje de un sitio a otro pues la verdad la capacidad para estar en las urgencias es bastante limitada yo ahí ahora ya de adulta veo que mis hermanos una de las maneras que lo gestionan es que a los que estamos más cerca nos dejan de agradecernos todo lo que como aprenderéis yo a veces digo gracias no sé me siento afortunada por poder estar cerca y poder compartir la vida de María que al final para mí la evolución más grande que he tenido en mi vida es pasar de esa sensación donde tengo que cuidar porque María como sabéis tiene altas necesidades de apoyo y siempre las tendrá y la evolución es muy limitada pero he pasado de esa parte de preocupación constante por querer cuidarla a que ahora lo que hago es que disfruto de poder compartir mi vida con ellas lo digo de corazón que es parte de la vida del día a día que me que me llena y que me aporta sé que para llegar a eso he tenido que trabajarlo y he tenido y a lo mejor a veces pues sí bueno yo he tenido como tengo una familia muy grande he tenido muchos apoyos pero pienso pues que a lo mejor hay personas que no tienen esa suerte y que si su familia es más limitada a lo mejor los apoyos pues le tienen que venir más a través de las asociaciones porque es la manera en que yo tengo muchos hermanos para poder esto que estoy hablando con vosotros poder hablarlo con ellos y que cada uno me dé su visión que es totalmente distinta entre ellos pero sí que es verdad que creo que lo tenemos que de alguna manera formular en las asociaciones para que eso para que las personas que no tienen ese apoyo no sé pues de los núcleos familiares lo encuentren en las asociaciones como bien decía un día César no sé si que decía en Navidad no sois parte de mi familia pues a veces ojalá todos los hermanos que están en las asociaciones tuviesen esa no ese sentimiento de que somos parte de su familia yo creo que ahí estamos suspendiendo os lo digo de verdad bueno ya me callo muchas gracias Isabel muchas gracias Elena o Susana ¿o apetece? buenas tardes disculpadme porque yo no he visto el vídeo no me he podido incorporar antes pero bueno por lo que estáis contando sé perfectamente lo que estáis hablando ¿sabes? entonces bueno yo sí contaros que yo no he tenido la sensación de que necesitaba que me dieran información porque yo he tenido que ir como que he ido descubriéndolo yo sola por decirlo de algún modo es más al tener tres hermanos a cada uno Miguel fue creciendo conmigo lo que contabais por ejemplo de pasar por ese sentimiento de que te daba vergüenza pues sí lo he pasado como todos después se va viendo que el otro hermano que va detrás también va teniendo problemas y de la casualidad que en aquella época mi madre lo que hacía era apoyarse en mí yo ya iba siendo una adolescente y mira hija pasa algo con David tal cual bueno pues así luego yo de bastante más mayor también he descubierto que mi hermana María también tenía una discapacidad quiero decir que yo no he tenido la necesidad de preguntar pero sí que he visto que yo he tenido que irlo descubriendo por mí misma que es lo que estaba pasando en esta familia ¿sabes? y es cierto que ir con tres hermanos con discapacidad ¿sabes? yo recuerdo ir al Real de la Feria cuando son las ferias aquí en Valladolid claro mira a mí digáis lo que queráis pero mis hermanos se comportan como niños y claro se quieren montar en el tren de la bruja y claro imaginaros a tres muchachotes enormes montándose en el tren de la bruja pues yo les dejaba que se montaran claro todo el mundo me miraba como diciendo y estos chicos digo el tren de la bruja que es más afín que nos montemos los mayores pero os puedo decir cualquier otra atracción que no es propia para una persona que ves adulta por decirlo de algún modo ¿sabes? entonces sí que he pasado por ese sentimiento de sentirme que me observaban que me miraban ¿sabes? yo llegaba a comer un restaurante y me decían ¿sois de alguna asociación? pues no son mis hermanos claro no dejan de ser tres a mí me pasa también claro me dicen disculpa, disculpa digo no, no, tranquilo no pasa nada lo que sí que yo veo que yo creo que hoy en día hemos avanzado bastante en todo eso ahora sí que hay información yo creo que hasta mi madre ella misma no preguntaba ella iba peleando con la que la iba viniendo y buscando soluciones pues no sé dónde cómo ni de qué manera incluso ya te digo que cuando yo fui adolescente ya se empezó a apoyar en mí entonces sí que es cierto que yo creo que hoy en día antes sí nos pasaba todo eso yo creo que hoy en día que si pasa todo eso es porque no aprovechamos que hay información para ello que hay que trabajar más en ello estoy totalmente de acuerdo ¿vale? y luego sí que es cierto también otra cosa luego depende cada hermano cómo quiera llevarlo nosotros somos siete en total ¿sabes? y yo hoy en día todavía observo y veo que mis hermanos no saben estar con mis hermanos no saben no les conocen o sea yo mi hermano Miguel es un muchacho que a él está un rato charlando no charlando tiene una conversación larga pero al rato se pone sus auriculares porque a él le gusta estar contigo pero con su música bueno pues déjale él es feliz estando a tu lado escuchando su música bueno pues no Miguel quítate los auriculares déjale a Miguel tranquilo que él sigue siendo feliz o sea hasta los propios hermanos no saben cómo estar o cómo tratar con ellos ¿sabes? y luego una cosa que sí que a mí me costó y no sabía cómo encauzar y lo que valido de lo que estáis hablando es que yo he criado un sobrino he tenido un sobrino hasta los 14 años conmigo de lunes a viernes por las tardes yo me lo llevaba a reuniones me lo llevaba a buscar a sus tíos me lo llevaba a todos los sitios y es verdad que en algún momento me preguntó y a mí no sabía cómo explicarle qué les pasaba a sus tíos sin sin hablar de infantilismo sin hablar de inmadurez era complicado explicarle a un niño qué le pasaba a su tío qué era la discapacidad intelectual a mí me resultó complicado la verdad sí porque Elena porque muchas veces como decir cómo se lo explicamos de tal manera que no le hagamos ya crear unas expectativas porque claro yo yo me he pasado lo que a ti yo tengo tres hermanos con discapacidad intelectual yo soy la pequeña yo tengo otro hermano mayor pero bueno el otro hermano mayor no es lo que tú dices no o sea yo soy la que briego con ellos y la que los conozco entonces claro yo cuando tuve mis hijas claro yo decía mis amigas me decían bueno y tú cómo se lo vas a explicar digo madre yo no se lo voy yo no voy a coger a mis hijas y les voy a decir a lo mejor me he equivocado pero estoy igual yo no voy a decir oye mira estos tres tíos tuyos tienen esto y además mis hijas se han criado con mis tres hermanos pues es que sean es que mis hermanos me han ayudado a criar a mis hijas entonces claro qué ocurría que yo yo le decía a la gente no todo no pues a mis amigos cómo se lo vas a decir digo no se lo voy a decir yo ya llegará el momento en el que ellas tengan un uso racional o no que estén preparadas para que ellas poco a poco lo vayan descubriendo entonces sus tíos ya les digo era diario diario día a día el día a día ellas veían pues conocían a sus tíos las cualidades igual que cualquier otra persona sin discapacidad pues había cosas que se le daban mejor y otras cosas que se le daban menos menos bien y llega un momento aunque cuando ya es verdad como decía también otra compañera que ha estado aquí hablando cuando ya mi mayor ellas tienen ahora mismo la mayor tiene 10 y la pequeña tiene 8 la mayor ya cuando a lo mejor tenía 6 7 años empezaba a hacerte algunas preguntas algo así como ¿y por qué el tito no está casado? ¿o por qué el tito no conduce? entonces yo le preguntaba bueno pues no conduce porque hay personas que no se sacan el cambio de conducir ¿no? porque entonces es verdad que cosas así que tú dices bueno Juan y ya ellas han llegado un momento a las cosas ya así de 2 años así que ellas ya saben perfectamente porque me escuchan yo no tengo que ocultar nada me escuchan que sus tíos tienen discapacidad intelectual y además que son ya temas que en el cole también se trabajan desde un aspecto normalizado ¿no? entonces es verdad que ellas lo ven como algo normalizado no ven no presentan a sus tíos como este es mi tío Oscar que tiene discapacidad intelectual no este es mi tío Oscar mi tía Eva y mi tío Antonio punto pero es que yo sí que observaba por ejemplo en Rodrigo sí que observaba como que le daba vergüenza como actuaban sus tíos en algún momento pero eso es verdad que también es diferente desde mi punto de vista es que claro mis hijas que se han criado ¿no? o sea que es como es un miembro más ¿no? hemos convivido mucho convivimos día a día nos dormimos juntos nos vamos de vacaciones entonces algo como sí bueno de vez en cuando ellos se van dando cuenta de que bueno pues muchas veces dicen mamá es que el tíos déjalo si a él le gusta ponerse sus casas como tú lo dices y a él le gusta ir por la calle dando un paseo pues tú déjalo y no entonces es verdad que eso es así y fijaros como es el caso ya doy pie a otras personas que hablen que mi hija cuando tenía cuatro años creo que era o cinco en el cole trataron el tema de la celebraron el día de las capacidades diferentes el 3 de diciembre y en clase pues hicieron una jornada de preguntas de reflexiones empezaron a preguntar que si tenían familiares a los cuales pues oye les costaba trabajo hacer cosas tenían que ayudarle y mi hija levantó la mano y dijo sí yo sí claro la tutora la tutora en ese momento que era amiga mía y que conocía todas mis circunstancias familiares sí quién tienes tú dice a mi abuela o sea fíjate cómo es el caso ella convivía mis días convivía con mis hermanos y mi madre y ella decía que la única persona que necesitaba ayuda que conocía ella era su abuela porque era mayor entonces hasta qué punto eso es normalizar no algo bueno pues eso es así y entonces digamos que esto es así es muy complicado es muy complicado es a lo que me refería yo que yo creo que el primer método que tienen los padres es poder explicar a un hijo qué es la discapacidad intelectual o por qué esa persona tiene esa discapacidad pero claro no quieres entrar en lo que te digo en el infantilismo no quieres entrar en ciertas palabras conceptos que no sabes cómo explicarlo pues eso es el primer paso yo creo que es ese el que los padres sepan explicar a los demás hermanos qué pasa qué le pasa a su hermano y luego a partir de ahí pues bueno lo que te digo yo creo que hoy en día está todo mucho más más unido antes no yo creo que en nuestras épocas que es todo más o menos un poquito arriba un poquito abajo estamos en esa media edad ¿sabes? antes ya te digo que no se me ocurría ni siquiera preguntar si me pasaba por la cabeza preguntar a mi madre qué le ha pasado a mi hermano es algo que tú ibas descubriendo a medida que ibas creciendo a mi hermano y luego al otro y luego al otro claro que ya discúlpame Susana si lleva Susana mucho tiempo con la mano levantada por favor disculpad no, no, no para nada disculpad a vosotras por favor Susana el micro ahora bueno pues bueno yo la verdad que me he sentido súper identificada en todas las cosas que se han dicho en el vídeo y sí que es verdad que el tema del apoyo emocional es súper necesario en el caso nuestro pues bueno mi hermano es el pequeño yo me llevo nueve años vale soy la mediana y él bueno pues desde primera hora tuvo hidrocefalia y entonces pues claro estuvo ingresado en el hospital y entonces pues claro fue como un shock en la familia que sabe que no vamos que no recibimos apoyo ni mis padres ni mi hermano mayor ni yo entonces pues eso fue un poco pero claro ya hay digamos que si se vio la la discapacidad y sí que es verdad que ha sido un poco complicado por eso porque mis padres digamos como que se han volcado más en él saben temas de terapia de llevarlo a logopeda y tal pero claro como que no hemos sentido como un poco más abandonado y bueno y yo ahora con mi hijo que tiene ocho años pues lo estoy viviendo también bueno doblemente y ahora como más de cerca por ser madre y la verdad que tengo que deciros que las cosas no han cambiado mucho no han cambiado mucho sinceramente porque tengo una lucha que yo a día de hoy yo no sé el diagnóstico 100% de mi hijo yo no sé si es una discapacidad intelectual ¿sabes? mezclada con autismo o es solamente una discapacidad intelectual no lo sé porque yo en su día por ejemplo me dirigí a Autismo Cádiz y bueno me explicaron el procedimiento me dijeron que primero era un cuestionero telefónico y después ya pues bueno pues si se veía que había que ir pues ya se iba en persona me hicieron un cuestionero telefónico a la décima pregunta me dicen mira que no que el niño no tiene autismo y yo sinceramente después he vuelto a hablar con ellos y me reconocen que eso fue un error gravísimo ¿cómo vas a saber si ese niño tiene autismo sabe decir que el sistema falla muchísimo pero muchísimo después en el tema de la educación bueno eso es para echarte las manos en la cabeza yo tuve una entrevista con mi ayuntamiento con los tres concejales el de educación el de deporte y la de bienestar social y es que viven en un mundo paralelo sinceramente viven en un mundo paralelo ¿sabes? entonces pues como que no como que no hacen nada ni bueno ni por la ciudad para adaptar la ciudad a la discapacidad bueno ni nada de nada yo por ejemplo le he pedido un apoyo para mi hijo para que pueda ir a acampamentos de verano bueno entre muchas otras cosas porque he hecho un escrito bastante largo porque es que es que parece que es que no se hace nada y me dicen que es que no hay dinero que no hay dinero pues entonces pues yo no sé cómo lo vamos a hacer porque entonces o pago las terapias que son bastante o le pongo un monitor al niño porque el monitor tengo que pagarlo si les quiero poner un monitor en el colegio un monitor sombra son 300 euros es decir que es que estamos en una situación de abandono total y esa es mi opinión no sé es decir que no puedo decir que vayamos mejor porque ni bueno apoyo psicológico tampoco tuve ¿sabes? porque tanto mi marido como yo veíamos que el niño iba pues claro al principio te dice que es un retraso maturativo pues veíamos que iba mucho más lento ¿no? en su desarrollo pero ya está y ya después por sentido común hablando con la pediatra oye esto a ver si nos deriva a atención temprana es decir que no sé sinceramente no sé creo que quedan muchísimas cosas por hacer y muchísimas cosas que mejoran totalmente Susana lo siento no puedo decir que esté todo muy bien porque es que no es así hay mucho tabú también lo digo mucho tabú a mi hijo por ejemplo claro también tengo que decir que al ser una discapacidad intelectual digo así porque es que no es que no lo saben y los médicos es que aquí como que nadie se pilla los dedos ¿no? como se sabe de ti nadie te dice acción ya cierta pero bueno que sí que a mi hijo lo llevan viendo profesionales desde que tienen un año y medio ¿no? que ya te digo pero que que no pero al centro de valoración no lo has llevado tú en cariño el tiene reconocida mi hijo tiene reconocida la discapacidad pero que a mí lo que me gustaría digamos es que me dijeron Susana tu hijo tiene una discapacidad intelectual o tiene autismo tiene pero es que no es que no es que no yo te digo cuando son tan pequeños dicen lo meten todo como un cajón de sastre ¿no? y dicen cajón de sastre en el sentido que lo aglutinan todo me dicen o bien trastorno grave del desarrollo trastorno generalizado del desarrollo discapacidad intelectual o entonces claro es verdad que como padre claro a ti te crea un es una lucha una lucha porque por un lado bastante dura claro porque tú por un lado como padre como madre tú no quieres o sea a ti te da igual ponerle una etiqueta a tu hijo tú lo que quieres es que trabaje centrarse en lo que tu hijo puede dar de sí y ayudarle darle los apoyos en los que necesita da igual que se llame ásteres autismo discapacidad da igual claro exactamente tú lo que luchas pero claro muchas veces te ves limitado porque hay debiladas ayudas que están asociados a al autismo a la discapacidad intelectual al trastorno mineralizado del desarrollo entonces es verdad que es como la pescadilla que se muerde la cola yo entiendo que como madre te sientes impotente porque tú dices yo si te soy sincera creo que me he movido muchísimo pero muchísimo pero veo que no que no sé que es solamente la parte nuestra la parte de la familia la parte de ¿sabes? de mi marido y mía pero después el FISBA digamos que no que no corresponde y eso que esté pasando a día de hoy me parece grave sinceramente porque tu niño no tiene asociado un petiz un monitor en el centro educativo la de Leoé se lo quitó porque como Sergio es autónomo pero bueno porque eso lo hemos trabajado claro exactamente Sergio va al baño pero porque lo hemos trabajado pero que es una lucha que no te puede hacer ni una idea yo ahora soy bueno he dicho el tema de la de la política pero porque estoy ahora también intentando eso que se haga algo ¿sabes? pero que no se diga porque es que son sus derechos sí o sí hay que hacerlo no que se diga no que no hay dinero no que no sé qué es que yo bueno voy a contar otra cosa que bueno que seguramente habrá personas que le habrá pasado como a mí yo perdí mi puesto de trabajo yo tenía una reducida ¿vale? en turnos de mañana y pues claro me empezaron a hacer bullying porque fue lo que pasó y al final me tuve que venir después de 15 años y ahora pues claro ahora estoy pues que no encuentro trabajo en turnos de mañana complicado porque si yo tuviera un trabajo yo con los ojos cerrados le pago por ejemplo el monito sombra o le pago el monito para la piscina campamento de verano pero es que estoy discriminada también o yo me siento discriminada ya Susana pues nada pues poquito a poco y verás como con tu lucha seguramente que irás consiguiendo cositas adelante muchas gracias Susana por compartir estas palabras con nosotros y tu historia vale gracias ¿alguien quiere comentar alguna cosita más antes de finalizar? bueno yo quería comentar me ha dejado un poco en sobra el relato de Susana gracias por tus palabras y bueno viene en consonancia con lo que yo he dicho que hay que buscar recursos hay que educar a la sociedad y parece mentira cómo avanzamos en algunos campos y otros no porque fíjate que se llama TEA tractor del espectro autista porque hay tantos autistas como yo que sé miles cada uno necesita una atención personalizada y sin embargo a englobar a clasificar una batería unos ítems se hacen unas preguntas y se encasilla y eso lo vemos hasta cierto punto más que verlo normal lo aceptamos ¿vale? es lo que nos imponen que tiene que ser así y y eso no funciona ¿no? es que voy a poner un ejemplo yo que me dedico a hacer deporte y a un nivel bastante alto ahora mismo si 30.000 corredores queremos hacer un maratón los entrenadores de deportivos tienen claro que se evita cada uno un entrenamiento personalizado para cada corredor porque somos de diferente edad diferente peso diferentes características diferente bagaje en un pasado ¿vale? o sea eso se tiene en cuenta para algo tan frívolo como el deporte pero cuando el tema sale tan serio como una discapacidad no se ve con la misma seriedad y a lo mejor es una cuestión de números ¿no? porque hay en esta sociedad menos personas con discapacidad y mucha gente que hace deporte ¿sabes? muchos votos es más barato es más accesible digamos que el deporte se lo paga se lo financia a él y aquí como entendemos que es un uso social y tenemos que aportar todos y no es popular y es caro para el rendimiento que dé porque no nos engañemos es más barato llenar unos autobuses de abuelitos darles un bocadillo de mortadella llevarlos a bailar y que te voten que no hacer un campamento o dar un servicio a este tipo de personas y luego no somos tan solidarios como para entender que eso es más importante y más necesario y que está mejor el dinero empleado ¿vale? entonces se trata de eso otra lucha más que tenemos esto nos acaba para eso no parar ¿vale? gracias Susana gracias Isabel bueno yo voy a intentar ser breve porque voy a lanzar una reivindicación no porque con lo que ha contado Susana y con lo que hemos vivido todos los que estamos aquí mientras no pongamos como se dice en términos legales negro sobre blanco determinados derechos a los que deberíamos de tener y que nuestros servicios sociales deberían de de dar de forma natural y no con una pelea cada vez que queremos algo a lo que nuestros hermanos o nuestros hijos tienen derecho no es decir que mi hermana y ya me voy a ir al caso particular ¿no? que mi hermana pueda ir a un centro de día es un derecho que tiene porque dependiendo del partido político que esté de turno mi hermana puede peligrar que pierda el derecho al ir al centro de día cuando realmente el centro de día es su vida es igual que yo tengo derecho a un trabajo pues ella tiene derecho al centro de día ¿no? mientras no consigamos que eso se ponga negro sobre blanco y cree legislación y cree derechos adquiridos en cuanto a a cosas ya no movibles ¿no? es como cuando se habla de que la ley hay un estatus de la sociedad ¿no? bueno pues tendremos que conseguir que esos derechos que tienen nuestros hermanos formen parte de ese estado de la sociedad mientras no consigamos eso estamos jodidos perdonad que os lo diga así pero es que estamos jodidos ¿no? porque luego cambiamos de gobierno y pum pum se nos acabó la historia y ya la voy más allá en mi reivindicación si no conseguimos que a nivel nacional plena inclusión le pueda decir a una asociación tienes que hacer esto estamos jodidos y ya lo siento porque no no voy a seguir que sabéis que me caliento con este tema pero mientras no podamos trabajar de esa manera y que si hay unos derechos determinados si hay una forma de trabajar que creemos que es mejor pues hay que trasladarla a las asociaciones hay que conseguir de alguna manera no estoy hablando de dictadura ni muchísimo menos que soy muy democrática pero de alguna manera hay que conseguir incentivar y hacer que las asociaciones trabajen determinadas cosas porque al final es lo que nos encontramos aquí podemos hablar y decir si hay que trabajar con los niños pero yo luego voy a mi asociación o voy a mi federación es que no puedo hacer nada joder pues perdonad porque cuando me caliento pero voy a la reivindicación vale la reivindicación es que tenemos que conseguir que los derechos de nuestros hermanos en servicios sociales se hagan normativas y si no conseguimos normativas no tenemos futuro o sea si la cosa no se pone negro sobre el banco no tenemos futuro porque como asociación podemos perder bueno entiendo que todos estáis en la misma estesitura pero mientras la plaza de nuestros hermanos sea una plaza de concesión que depende porque es así que depende de una concesión que le han dado porque el asunto ha decidido darla pues a mí a mí eso me preocupa vale y luego ya ha traslado el problema también a nuestra organización interna si plena inclusión no se pone las pilas para conseguir que determinadas cosas y determinadas áreas de trabajo habrá que forzar un poco no sé yo como le estoy dando muchas vueltas pero yo no veo tres modos si os digo sin necesidad de que seamos una dictadura que no creo que es lo que queremos ninguno pero hay formas y formas de impulsar y pues sí efectivamente es un tema económico muy bien decida César pues a lo mejor plena inclusión tendrá que en sus presupuestos decidir dónde pone ese dinero a dónde qué cosas quiere impulsar y dónde quiere poner el dinero y resulta que luego pues algunos no hay dinero para hacer eso pues entonces no me cuentes milongas de que estás intentando que las cosas mejoren en ese aspecto no me cuentes milongas si luego no decir si luego las juntas directivas no deciden en consecuencia bueno me callo bueno al hilo tuyo y al hilo de Susana evidentemente hemos aterrizado en la realidad como digo siempre estamos hablando que necesitamos las familias que necesitamos los hermanos que necesitamos nuestros hermanos y habéis dado en la diana o sea vamos a ver tengo tres hermanos que para que reciban las cosas que ellos necesitan no les llega con sus prestaciones quién creéis que tiene que aportar quién tiene que tirar de ello yo porque el día que no esté yo o el que no me tenga no tenga nadie detrás qué pasa a veces tengo la sensación de que divagamos en otras cosas que hay que hacerlo pero en el foco en el centro no estamos y mi mayor batalla es conseguir que mis hermanos tengan lo que necesitan más que el que necesito yo sino que si ellos tienen lo que necesitan entonces yo voy a estar bien entonces lo primero que tenemos que luchar es por eso eso sí se dice se habla pero al final estamos en la misma la administración esto es lo que hay ley de dependencia pues depende si tu plaza es concertada si tu plaza es privada si tienes dos entonces lo del dinero de bolsillo tururú que te di por ejemplo bueno podría como bien decís extenderme muchísimo y esa es mi gran batalla ahora mismo por supuesto que hay que trabajar en cómo enseñar un padre a educar a un hijo por supuesto hay que trabajar en muchas cosas pero mi realidad con tres personas ahora mismo son sus necesidades y quién las cubre y cómo las cubrimos luego me dicen que tiene que tener ocio luego me dicen que él tiene que decidir lo que quiere pero cómo va a decidir señor mío si no se lo puedo dar a ver qué va a decidir mi hermano entonces de qué estamos hablando vamos a hablar de las realidades las realidades del día a día son estas ya no digo más como dice Isabel no me quiero calentar bueno pero sí creo que coincidiréis conmigo que esto es un lugar de espacio de hermanos y todas estas iniciativas a que se promueven yo creo que pueden ser el acicate para es que deberían de serlo de verdad porque yo no creo que sea único mis razones y mis rabias y mi batalla claro por ello pienso de la necesidad que tenemos de los hermanos de estar juntos tener estos cafés estos encuentros esta red porque realmente es la manera de luchar eso es de conocer de conocer las realidades y que necesitamos a nivel personal como hermanos de incluso ellos mismos ¿no? es verdad que siempre yo he defendido desde esta red que sea un poco más para nosotros en el sentido de que bueno se supone que nuestros hermanos con sus centros sus entidades tienen más apoyo que el que hemos tenido nosotros durante nuestra andeadura porque yo pues sinceramente apoyo de las entidades no lo he tenido nunca ¿me explico? entonces bueno como este como nuestro espacio que no significa que no tiene que ser reivindicativo que de aquí surjan ideas fantásticas pero que un poco el sentido de la red es porque somos los hermanos de y los grandes olvidados pero vamos que luchemos por supuesto que dejo ¿alguna cosa más quiere alguien compartir? Toño y tú no has puesto yo un corazón ah porque estamos de carnavales ¿no? ¿o qué? porque me voy y digo que me encanta y que un corazón para todos que me voy y lo había puesto yo en el chat nos vemos la próxima me ha encantado muchísimo los cafés muchas gracias Toñi venga hasta la próxima hasta luego bueno pues si queréis aportar algo más o de aquí que salga alguna acción pues podemos promover o simplemente nos despedimos y nos vemos juntos o café ya os lo he dicho que sí que me gustaría quizás a lo mejor tratar un poco más estas realidades de las que hablamos ¿sabes? si me gustaría vamos a ver yo desde mi entidad evidentemente tengo apoyo con mis semanas siempre han encantado pero luego pelear contra la administración siempre hay la coletilla siempre hay la palera de la letra pequeña llámalo como quieras entonces yo creo que como ha planteado Susana también deberíamos de contar pues eso estas cosas estas realidades que vivimos día a día estas batallas de día a día mesa a mes hay que plantear yo me gustaría plantear algún tema de todo esto es poner sobre la mesa pues esto cosas que vivimos en el día a día y bueno y es lo que digo y a ver si entre todos podemos encontrar cómo cómo seguir empujando porque yo empujo pero es que no hay que alguien me ayude a empujar yo lo que pienso es eso que el tema de la educación que no se debería de tocar ¿sabes? que si hay una cosa que está bien hecha se queda bien hecha es decir este es el partido que esté ¿sabes? pero no que es que no paran de tocarla y de jorobarnos en todos los aspectos y después eso por lo que he comentado la parte económica es fundamental porque para que mi hijo tenga terapia pues claro ahí bueno tiene que haber dinero ¿no? entonces pues yo a mí eso sinceramente me crea muchísima impotencia aparte del dolor que siento como madre y como hermana ¿no? de tener familiares con discapacidad y entonces pues pues claro pues que al final que no vamos que no podemos estar tranquilos porque siempre nos están poniendo la zancadilla es lo que siento ¿sabes? yo es que voy a ser perdón que ataque así sin avisar pero voy a ser muy radical y voy a decir que a los que dan las becas de necesidades especiales a los que deciden si se dan o no y las deciden mal algunas de esas personas deberían penalizarlas y no es una no es un razonamiento populista este que digo es porque tienen que ser conscientes del daño que hacen a muchas familias y a a las personas con discapacidad tomando decisiones que a veces es que son de locura o sea un chaval que tiene una discapacidad reconocida de más del 33% que parece ser que es una de las condiciones aquí en Galicia yo no sé cómo serán el resto de España aquí también aquí también en Galicia es una de las condiciones y que tiene informes del colegio tiene un informe de un gabinete tiene un informe médico tiene todo lo que tiene que tener pues hay una persona que decide que no por lo que sea y luego al final te tienes que acabar rompiendo los cuernos y haciendo esto y haciendo lo otro y lo otro y lo otro para que te den la razón cuando ya la tenías desde el primer momento es decir ya desde el primer momento presentaste todo ya se cumplían todos los requisitos y a veces algo que debería ser mucho más objetivo se convierte en algo tan subjetivo es decir que depende de la persona que lo lee y que decide y toma la decisión que a mí me parece que debería ser asumir ciertas responsabilidades por la gravedad de sus decisiones que está muy poco o sea se tiene muy poco en cuenta eso yo lo he vivido de primera mano por un sobrino que tengo con discapacidad que tiene aparte de T reconocido tiene una enfermedad rara que es una es una hay una enfermedad esta que suele ser de personas muy mayores de artritis artrosis pero siendo niño que se quedaba paralizado y y con informes médicos y todo se la denegaron un año entero porque decían que que no le hacía falta ir a un gabinete que en el colegio ya recibía el servicio y el propio colegio decía que no que no recibía ningún tipo de ayuda que necesitaba ir a un gabinete pero le dio igual a esa persona le dio igual al inspector de zona le dio igual a todo el mundo y eso no puede permitirse y entronca mucho con lo que dices tú Susana que estoy totalmente de acuerdo contigo no se puede permitir que un chaval no vaya a un campamento que nos parece algo banal pero no lo es porque es su derecho a ir a un campamento y a tener una persona de apoyo y no podemos estar pasando ese tipo de cosas y pasa demasiado en Galicia también este año cuando salió cuando salieron las plazas para los campamentos públicos de la Asunta de Galicia en uno de los párrafos de los epígrafes ponía se excluyen personas o niños con discapacidad y eso no lo podemos estar leyendo hoy en día se excluyen niños con discapacidad y es más hice un pantallazo y lo mandé a un grupo de estos de los que tenemos porque yo pensaba que estaba entendiéndolo mal yo decía Dios es que esto tengo que estar entendiéndolo mal y era tal cual la propia Asunta lo decía y así podemos hacer una lista de cosas que me parece que ya está bien es que estas cosas no se pueden permitir estas cosas no se pueden permitir habría que ir al defensor del pueblo o a quien sea y decir esta persona que hace esto tiene que tener algún tipo de consecuencia no puede ser que se salte la constitución que se salte la ley que se salte todo y no pase nada y ya está ya lo siento pero yo también me calenté totalmente porque porque es para calentarse de verdad y me gustaría poder ayudarte de alguna manera Susana hay muchísima injusticia es lo que tú has dicho es decir una cosa que tendría que estar dada y es que nos ponen trabas por todos lados y el tema de la beca bueno en el caso de mi hijo no se la dan porque nos pasamos un poco en el límite de la renta pero tienen un 34% de discapacidad es decir que yo pienso que no tendrán que haber límite es decir tiene una discapacidad necesita ese recurso económico para poder dar sus terapias y sus cosas que no es para otra cosa vamos que es que no pero que no sé que queda mucho por hacer eso siempre un largo camino Aroa tú nos quieres comentar yo al hilo de esto que estabais diciendo os quería comentar que podíamos hacer si queréis dentro del calendario que tenemos un café que sea reivindicativo que se exponga que se exponga en una serie de ideas o de casos de la gente que se apunte y que podamos ir armando un documento que podamos presentar bien a plena inclusión bien a otra administración que se os ocurra y empezar a pelear desde ahí no hay que olvidar que dentro de la red estatal la parte de reivindicación es una de las partes que siempre hemos tenido así que podríamos aprovecharlo además ahora como sabéis se quiere poner en pie la ley de familias y están consultando con diferentes grupos así que podría ser una buena oportunidad pues por mi parte ya te digo tenéis todo el apoyo y la ayuda que necesitéis por la mía igual ya sabéis que lo que os digo que hay mucha batalla por delante y que a veces tengo la sensación que nos estamos relajando y conformando pues lo proponemos en portavoces damos fecha y ya lo anunciaremos por redes para hacerlo genial Dalmacio ¿qué nos quieres comentar? ¿Dipo a tu Valera? como veis ya tengo el pelo muy blanco y ya he vivido muchas batallas estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho a veces yo tengo la sensación de que las personas con discapacidad respecto a las administraciones son un botín y tengo la impresión de que a veces las administraciones son aves de rapiña que intentan apañar todo lo que los padres han dejado en plan de bienes o de posibilidades económicas para arrasárselo pero bueno eso sería otro padre yo simplemente quería incidir ahora en que tenemos la ocasión porque es un año clave electoral y entonces yo creo que hay que exigir a los políticos que sean claros en esto que estamos reivindicando pero exigirles significa pedirles resultados no que nos traguemos las propagandas sino que les exijamos qué hacen o qué han hecho con lo que han prometido entonces yo creo que el movimiento de hermanos aquí debe de ser muy importante y siempre nos hemos caracterizado por ser la parte entre comillas más reivindicativa y yo creo que sí que no sería no sería bueno hacer algún café o tal un poco preparando estrategias me da igual cualquier partido político o cualquier grupo que se presenta a las elecciones en este caso municipales y después nacionales yo creo que aquí yo ya como veis le digo por el pelo blanco ya ha existido incluso a mil tines grandes mil tines y tal que utilizan la posibilidad de los votos de las personas con discapacidad para conseguir el poder y una vez que consiguen el poder se acabó la historia vale anotamos ¿no Arba? anotamos sí permíteme cuando tú quieras nos lo cuentas bueno yo vivo en la Haya ¿vale? llevo varios años trabajando como voluntaria para una fundación que presta servicio social a personas con discapacidad ¿vale? por supuesto esto hay que conseguirlo como vosotros decís ¿vale? esto tiene que ser una ley pero mientras que la ley llega ¿vale? yo estoy dispuesta a ver si tengo tiempo libre de hecho yo ya le he dicho a Sansu que quiero trabajar como voluntaria en el centro ocupacional donde está mi hermano lógicamente ¿vale? entonces veo veo que en Holanda se facilita ¿vale? que personas que tienen interés ¿vale? y es todo es decir yo soy muy bailona ¿vale? pues había una discoteca donde yo todos los viernes iba con un montón de críos algunos con minusvalía también física todos con minusvalía psíquica y algunos de ellos en la añadida de física y bueno ellos se lo pasaban bien ¿vale? cuando llegó el COVID que no se podía estar en grupo pues empezaron a hacer actividades que se llamaban one to one ¿vale? pues si al señor le gusta pintar ¿vale? pues me lo llevaba a dar un paseo ¿vale? para que viera algunas pinturas en la calle cualquier cosa de esas es decir que mientras que llega la legislación ¿vale? aquí tenéis una voluntaria para hacer lo que pueda hacer y yo creo que seríamos muchas de nosotras ¿vale? las que estaríamos dispuestas a entrar de esa manera y hoy he tocado la puerta de la Sansul y a mí se me ha dicho que la Junta de Andalucía no permite en este momento el voluntariado todavía si yo voy a estar diez días en el pueblo ¿vale? yo cinco de ellos me gustaría mucho estar con mi hermano y tanto ¿vale? entonces simplemente desde la asociación también podéis intentar un poco abrir esta puerta en el sentido de que personas que quieran ayudar pues se les facilite que no se los obstaculice como me pasa a mí en Holanda bueno en Holanda quiero comentaros que es exactamente la misma situación es decir yo he trabajado he trabajado en algunos grupos principalmente de baile porque me gusta mucho ¿vale? y venía venía bueno coincidía que que las cuidadoras ¿vale? y cuidadores pues estaban enfermas con gripe y a mí se me han puesto personas mayores y decían yo tengo que ir al cuarto de baño quiero hacer popos y me decían bueno pero me limpias tú y yo decía bueno eso como puede ser que yo soy una voluntaria y estoy aquí solo de apoyo y no tienen ni tan siquiera una enfermera que los ayude a ir al cuarto de baño es decir que carencia de dinero hay en todos los países ¿eh? lo que yo veo aquí es que no el apoyo social que puede esto tener y que y que estoy segura que hay muchísimas personas que quieren ayudar no se facilita no sé por qué es la impresión que yo tengo porque tu niño Susana si yo estuviera cerca te aseguro que te iba a un campamento vale pues muchas gracias eso sí no lo encontramos Iván que muchas veces las entidades nos ponen trabas no entiendo no entiendo el por qué la verdad no entiendo porque yo no estoy cualificada es decir yo no he estudiado absolutamente nada relacionado con esto pero tengo cincuenta y cinco años de experiencia no cincuenta y dos porque tiene mi hermano cincuenta y dos es decir que tengo un máster de vida un máster de vida tengo un gran máster bueno hay gente que se ha conectado que no ha comentado nada yo creo que si les apetece pues están este es el momento ¿no? y bueno pues si lo quieren hacer que lo hagan a Eva y Susana que sois las que por primera vez habéis conectado a estos cafés espero que vuestras expectativas se hayan cumplido y que ya nos dejo un poquito ahí la semillita para que sigáis continuando con nosotros ¿no? y que bueno nos vamos a ver pronto porque tenemos taras así que bueno si algo queréis comentar como resumen si no nos vemos en la próxima os dejo en la próxima tú nos contactas ¿verdad? bueno yo las redes las entidades seguro que te llega la información igual que te ha llegado ahora la información pues espero que te llegue en este caso este café lo hemos dinamizado un poquito Vega y Mar pero que has visto que bueno participamos todos y que eso es lo importante que todos aportemos y sumamos al final todos sumamos que es lo importante creo que nos animan Mar bueno pues simplemente nos despedimos y nos vemos en la próxima ¿no? ¿vale chicos? muchas gracias por supuesto gracias hasta luego gracias